Aniversario número 28 del Colegio Privado Yapeyú y homenaje al Libertador de América, José Francisco de San Martín. La verdad que sí, en este mes en particular, porque lo recordamos, recuperamos su vida, su obra, y ahora, en este día particularmente, para homenajearlo. Nosotros consideramos que vive presente en el corazón de todos los argentinos y entendemos que su pasión por su causa debe también contagiarnos para poder lograr la sociedad que aspiramos nosotros y que aspiró él en su tiempo. Usted decía en sus discursos que tanto los alumnos como los docentes en esta época del año siempre aprenden un poco más de la vida del Libertador. Así es, y buscamos formas de mostrarlo, no solamente como militar, como hombre, sino como esta persona que tenía una salud endeble, que dejó donde vivía para venir, movido por sus ideales, que tuvo una vida difícil, y sin embargo tenía tan claro lo que aspiraba que se jugó entero por ello. Yo creo que eso es muy importante. Si yo consiguiera transmitir esta pasión a cada uno de los alumnos, yo te puedo asegurar que el mundo y nuestro país va a estar mejor. En el 2018, ¿cómo se continúa con el legado del General San Martín? ¿O cuál es el desafío como usted lo planteaba? Nosotros este año nos propusimos esto de pensarnos juntos, porque el colegio está bastante enrolado con la responsabilidad social. Es decir, no podemos pensar solamente en nosotras. Tenemos que mirar al otro y tenemos que saber que vivir significa implicarnos con los demás. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que buscar la forma de contribuir con el bien común. Mientras disfrutamos de las imágenes de este acto, cuéntenos qué es la Fundación Yapeyú y cómo está trabajando. Hace ya unos años que comenzamos todos los trámites, pero como todas las cuestiones estas, lleva su burocracia hasta lograr su fin. Hoy por hoy estamos organizando algunos concursos de proyectos que tengan un fin solidario y que a su vez contribuya con la educación. Ahora mismo presentaron algunos proyectos y estamos en los próximos días a publicar quién es el gobernador. La idea es aportar 30 mil pesos para que esas personas que propusieron una idea la puedan llevar a cabo. Y que eso que llevan a cabo mejore de alguna manera la calidad de vida de alguien. Estamos organizando un evento que se llama Yapepalooza con la idea de promover la vida saludable. Nosotros creemos que esa es la mejor forma de hacer prevención. Que nuestros chicos entiendan que divertirse, que pasarla bien, no tiene que ver con el consumo de ningún tipo de sustancia, tiene que ver con disfrutar de la vida. ¡Gracias!